bueno lo que tenemos que hacer es ingresar al curso una vez estamos dentro del curso lo que tenemos nosotros que buscar dentro de orientaciones generales tenemos que buscar lo que es la rúbrica de evaluación la rúbrica de evaluación son un método de que nos permita a nosotros evaluar digamos ciertos aspectos de algún trabajo ya mediante criterios de evaluación entonces aquí está la rúbrica que subimos en formato pdf pero este este esta rúbrica pertenece a alguna actividad que nosotros hemos desarrollado dentro de mule también existe una podemos nosotros hacer una evaluación general ya del curso ya hombre cuando nosotros manejamos un semestre no podemos hacer una evaluación general porque nosotros no 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 realizamos una sola evaluación sino que realizamos diferentes trabajos diferentes exámenes prácticas todo eso entonces tenemos podemos hacer utilizar este método de evaluación para ciertos trabajos donde nosotros podamos aplicar ciertos criterios entonces ya nosotros dentro ahí vamos a buscar el trabajo de cuál se ha realizado esa rúbrica que es realizar una investigación sobre el origen del derecho al trabajo ingresamos aquí se encuentra la sesión 1 ingresamos y aquí tenemos nosotros la tarea dentro de esta tarea nosotros hemos definido que vamos a evaluarla con una rúbrica de evaluación entonces dónde se encuentra eso nos venimos aquí donde están los ajustes abrimos y dentro de estas opciones tenemos una que dice calificación avanzada ahí le vamos a dar clic ya aquí tenemos nosotros ya desarrollar la la rúbrica dentro de mule ya mule nos permite a nosotros crear dentro de su plataforma ya este rúbrica de evaluación entonces tenemos aquí nosotros lo que es lo que se espera el trabajo la estructura del trabajo de investigación de contar introducción desarrollo conclusiones esos son estos se llaman criterios usted le puede agregar más le puede quitar ya depende de cómo usted lo quiera este de que la quiera este formar su su rúbrica entonces si nosotros queremos cambiar ciertos aspectos de esta rúbrica lo que tenemos que hacer es venir aquí y el botón de inicio de editar la definición del formular actual le damos un clic y de una vez se pone en formato de edición nosotros podemos modificar este texto podemos modificar todos los aspectos de la rúbrica y nosotros como vemos aquí estos son los lo que nosotros llamamos los criterios de evaluación y hay ciertos aspectos de cómo vamos a evaluar ahora si nosotros queremos añadir un nuevo criterio damos aquí en añadir y podemos añadir cuantos criterios sean necesarios los que no nos sirven los podemos nosotros eliminar ya entonces también podemos añadir niveles digamos yo quiero añadir un nivel para subir a 50 me mi puntuación también lo puedo hacer si no lo necesito lo puedo eliminar todo se puede modificar un clic lo mismo lo haría en computadora yo me encuentro el celular ahorita pero sería lo mismo en la computadora entonces una vez que ha modificado ha cambiado ha agregado criterios aumentado las bases de la evaluación usted lo que tiene que hacer es antes de venir acá y darle guardar ya una vez que se ha guardado nosotros tenemos ya la rúbrica lista para para hacer la evaluación de esa actividad ya ahora luego de haber realizado esto ya nosotros podemos volver a nuestra a nuestra pantalla principal donde tenemos nosotros todos nuestros trabajos y con eso nosotros ya habemos realizado una vez realizado eso lo podemos nosotros exportar a un pdf y subirlo dentro de la rúbrica de evaluaciones que se piden dentro del desarrollo del curso eso sería todo cualquier consulta duda me avisan el problema